Es una sola voz, una sola voz argentina, dice así. Mientras tanto busco las ganadas que me cubran esta herida que me aleje más de ti. Y la soledad me va creciendo con la mierda de este invierno que no vuelvo a resistir. Mientras tanto busco las ganas de ti. Una mañana se levantará, no hay señales de que volverá nuestra sangre. Mientras tanto busco las ganas de ti. Podemos que aparecen en mi campo y se quedarán ahí, ya apagarán la luz. Y despiertos son los dormidos, para destruir a todos sus sueños, pero de tu amor, todo lo que nunca más te dé, como se le alude el corazón, como volver. Si tuviera la oportunidad en aquel discurso del Pará, te lo haré, si quedaran rastros para seguir, una buena llena de chorir, perdiendo fe en la sombra. ¡Viva la llave! 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 Como lo que nunca la tené, como se me ayuda el corazón, como lo volví. Y que creerá otra oscuridad, que lo que mi mundo llamará. Que lo que no me da, si me da la paz nos va a seguir una vez que te diste a vivir. Que lo que no se le dé, que lo que no se le dé. Que lo que no se le dé. Que lo que no se le dé. Que lo que no se le dé, que lo que no se le dé. Señor. Señor.